Título preliminar España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Dos, la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Tres, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!